Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Me da mucho gusto tener la posibilidad de saludar vía Skype a mi queridísima Kate del Castillo. Kate, qué gusto, eh. Gracias por la conversación. Igualmente, ¿cómo estás? Se vio muy bien, como siempre muy guapo, muy feliz. Igualmente, Kate. Igualmente. ¿Sabes que soy tu flan? Yo también soy la tuya. Oye, ¿cómo va la vida? ¿Cuánto tiempo encerrada, Kate? 46 días hoy. ¿Estás cumpliendo 46 días? Wow. Sí. ¿Y cómo te ha sentado este asunto del encierro? Digo, yo sé, tú eres una persona siempre que disfruta mucho su casa. Siempre ocupas esos tiempos para interiorizar también, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero no sé si la cosa ha estado diferente y hayas tenido oportunidad de encontrar algo positivo en este encierro como actriz, como persona, Kate. La verdad que sí. No, mira, yo, como tú bien dices, siempre he sido muy herritaña. A mí me encanta estar en mi casa. A mí no, yo no tengo un problema con estar encerrada ni estar sola porque lo estoy desde hace muchos años. En esta ocasión estoy con una amiga, además, que le tocó acompañarme en la cuarentena. Así que tengo con quién reírme, con quién llorar, con quién, ¿sabes? O sea, compartir cosas. Así que estoy muy bien. Más ocupada que nunca, eso sí. Te digo que yo ya soy experta en la limpieza de la casa. Así es que todo el día me la paso limpiando y después hago ejercicio y después me pongo a hacer mi trabajo, que sigo trabajando con mi casa productora. Así que estoy más ocupada que nunca, de verdad. Y interiorizando también muchas cosas. Creo que todo el mundo está interiorizando muchas cosas, ¿no? Poniéndose a valorar la libertad, que es uno de los principales derechos humanos, ¿no? Así es. Y que no valoramos a veces y cómo a veces estamos metidos en nuestros teléfonos y no valoramos a la persona que tenemos al lado. Y pues ahora ya no podemos ni abrazar a la persona que estamos al lado, que eso es a mí lo que me hace falta, ¿no? El contacto físico. Bueno, siempre has hecho mucho ejercicio, pero ese brazo me dice que estás ocupando mucho tiempo del encierro para hacer más ejercicio, Kate. ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¿Por qué? ¡Ve nomás! ¡Qué conejazo! No, espero que no parezca hombre de por sí, solo un poco masculina. ¿Cómo dices eso? Estás muy lejana a parecer una. Estás guapísima, como siempre. Gracias. La verdad. Oye, platicaba yo con un amigo mío también, que es curioso porque esta lejanía a la cual nos ha obligado el encierro, paradójicamente nos ha dado también la posibilidad o la necesidad de acercarnos mucho a la gente que queremos y que dábamos por sentado que ahí estaba, ¿no? Y que no frecuentábamos. No sé, no sé cada cuánto hables, por ejemplo, con tus papás, ahora vía la tecnología, ¿no? Pero me imagino que hoy debes estar más en contacto con tus papás o con otros amigos, etcétera, etcétera. Sí, con mucha gente, ¿sabes? Creo que hace muchísima falta. Yo soy privilegiada porque finalmente estoy con alguien, tengo mi perrita Lola, que la amo, ya sabes que es como mi vida, y soy muy unida a mis papás. Pero creo que la gente, y rezo mucho de verdad por la gente que está sola, que está tal vez en un departamento muy chiquito, que no pueden salir, que no pueden tener una vista, porque debe ser algo muy fuerte, ¿no? Y hay mucha gente que de verdad no sabe estar sola y les debe ser muy difícil. Y creo que lo que los puede ayudar es eso, el contacto con la gente que tenemos lejos, como familia, amigos, echarnos, porque eso sí, a mí me ha ayudado muchísimo, a pesar de que estoy muy cercana a mis papás, les hablo diario, nos vemos casi diario, a mis amigos, me he puesto en contacto con los amigos que quiero, porque quiero saber de verdad cómo están, cómo le están pasando cada quien en sus casas, en sus cuarentenas, y estar checando en gente, por ejemplo, tengo amigas que están solas en sus casas, en sus departamentos, y trato de seguir con ellas para saber cómo están, ¿no? Yo sé que ha subido mucho la tasa de violencia doméstica, desgraciadamente, y también de sus cintos, por lo menos acá en Estados Unidos, y es terrible, así que tratarse de poner en contacto con la gente que día trato es lo mejor y lo más lindo para el alma ahorita. Así es. Oye, estás nominada para la entrega número 65 del Drama Desk Award, que premia a lo mejor del teatro en la categoría de Mejor Actuación en Solitario por su trabajo en The Way, bueno, tu trabajo en The Way She Spoke, ¿no? Es este monólogo que desarrollaste, con el cual te ha ido muy bien, y que ojalá tengamos la oportunidad de ver aquí en México pronto, Kate. Ay, sería buenísimo. Mira, la verdad es que para mí ha sido el reto más grande en mi carrera, no nada más porque fue un, imagínate, es un solo, pero dentro de ese monólogo habían 14 diferentes monólogos, o sea, digamos 14 diferentes personajes que yo interpreto, y todo es en inglés y era en off-Broadway, so para mí fue una experiencia y un sueño que creo que todos los actores nos ponemos en algún momento de poder estar en Broadway, ¿no? Y a mí se me cumplió, pero hablando de mi país y en otro idioma, así que lo que están viendo en la pantalla, ese no es el monólogo, ese es otra obra de teatro que se llama Estoy OK. Bueno, el chiste es ilustrar tu conversación, ¿no? Pero bueno, no importa, también está buenísimo esa, esa está muy divertida, es otra cosa completamente porque en The Wichispo, hablo de las muertas de Juárez, es algo muy fuerte, es un monólogo escrito por Isaac Gómez, y nos nominaron como mejor solo en los Lucy Lortel Awards, que son los premios más grandes que hay off-Broadway, y luego a mí me nominaron para los Drama Desk Awards, que ahí sí son de Broadway y off-Broadway, como mejor performance en un solo, así que estoy, nunca me imaginé recibir una cosa, vaya, nunca me imaginé estar en Broadway o off-Broadway, como le quieras decir, y menos en un solo, y menos hablando de mi país. Oye, hablando de tu país, ¿habrá la posibilidad de que pronto regreses aquí a actuar, Kate? Bueno, claro, ahora que la pandemia termine y todos podamos regresar a la normalidad, y lo digo muy entre comillas, porque creo que después de esto no vamos a ser los mismos de antes, pero ¿ya hay posibilidad de que regreses aquí a México? Ojalá, Javier, que no seamos los mismos de antes, somos tóxicos, ya viste el planeta Tierra, qué bonito está floreciendo, porque estamos nosotros encerrados, es increíble lo tóxicos que somos, así es que seremos otros seres humanos, yo tengo la fe de que vamos a ser mejores como humanos, una mejor humanidad. Pero sí, que tengo muchas ganas de regresar a México, lo que pasa es que no me llaman para trabajar allá, no tengo trabajo en México. Me voy a ir, terminando esto, tengo que reponer mi obra de teatro, no el monólogo, lo voy a reponer Estoy OK, que también lo hago con Roxana Castellanos, tengo que terminar eso, porque mucha gente se quedó con boletos comprados, y además pudimos dar una sola función en Texas, así que terminaré eso, y luego me voy a Miami a hacer una serie, una comedia oscura para Peacock, que es la nueva plataforma de NBC, así que estoy contenta, nada más que nadie sabemos cuándo, ahora sí que de ser, cuándo sería, ¿no? De hacerse, cuándo se haría, dícese. Exacto. Oye, mencionaste algo que tuvo que ver con La Reina del Sur, y que algunos sacaron de contexto, creo, ¿no? Algunos ya hasta dieron por hecho que iba a haber una nueva temporada de La Reina del Sur, pero solo comentaste que te hubiese gustado, te gustaría volver a interpretar ese personaje, ¿no? Yo tengo mucho cariño a Teresa Mendoza, ¿no? Me gusta que cada vez se está alejando más de esto, de los narcos y todo eso, en esta segunda temporada pasó un poco eso, si se hiciera otra tercera temporada, desde luego estaría, como fue en esta segunda, estaría Arturo Perfebete haciendo toda la estructura, y escribiendo junto con los demás escritores, pero todavía no se, todavía no se cierra nada. Si los fans, ahora sí que, como dice mi hermana, si los fans es es, quieren y le ponen entusiasmo, pues entonces a lo mejor si se hace una tercera, pero yo la quiero más como, digamos, como un thriller, ¿no? Una cosa de acción, más que una narcoserie, como les llaman, que además La Reina del Sur fue la primera, era la iniciadora de todas estas series, pero con un personaje que es ficticio, con un personaje que es hermoso, que es una mujer resiliente, una mujer que está fallida en todos los sentidos, una antiheroína completamente, y la gente la ama por eso precisamente, ¿no? Porque es, bueno, tienen a estas parecidas conmigo, es malhablada, es borracha, le gusta mucho el tequila, bueno, ella hace lo que quiere, es una mujer fuerte, pero la gente la quiere precisamente por eso, ¿no? Por sus defectos, porque se identifican con ella, porque además sigue siendo mujer que ama y protege. Así es, así es, en ese sentido, sí se identifica mucho contigo, sobre todo, lo de borracha no mucho, ¿no? Pero... No, borracha no, pero yo tampoco he jugado que me encanta el tequila. Sí, como diría un amigo mío, para lo que me gusta, la jarra tomo poco, la verdad. Ah, no, yo estoy de acuerdo con tu amigo, totalmente. Oye, hablabas de tu productora hace un momento, ¿qué hay con los derechos de Joaquín El Chapo Guzmán que tienes? ¿Qué hay? ¿Qué hay con eso? Es como la pregunta continua, constante, ¿estás desarrollando algo con ellos? ¿Es de tu interés? ¿Quieres dejar el asunto a un lado? ¿Vas a cederle los derechos a alguien para que lo pueda hacer? ¿Qué hay con eso, OK? Ah, la verdad, Javier, no tengo ningún interés ahorita. Yo terminé muy... Y sigo todavía muy lastimada de eso. Sigo recuperándome, no nada más económicamente, pero también emocionalmente. Y no tengo ningún interés ahorita de eso, ¿no? Si llegara yo a querer hacer algo de los derechos que tengo de su vida, tendría que, obviamente, hablar con quien tuviera yo que hablar, pero no está ahorita para nada en mi cabeza hacer algo de eso. Estoy levantando muchos proyectos con Endemore, que somos ya Cholawood, que es mi productora, y se unió a Endemore y estamos levantando muchos proyectos que no tienen absolutamente nada que ver con ese mundo. Creo que lo necesitas, ¿no? Además. Sí, yo lo único que quiero con ese mundo es hacer la reina del sur y ya que la reina del sur ya deje de hacer eso, que se dedique a otra cosa, a salvar al mundo, no sé. Estaría increíble, ¿no? Que le diera una vuelta de tuerca así la historia, la historia misma de Teresa, ¿no? Sería sensacional. Sería buenísimo, pero bueno, realmente lo hace. Lo que pasa es que la vida la sigue poniendo en eso, ¿no? Ella no quiere hacer lo que hace, no quiere vivir en ese mundo, pero la vida, ahora en esta segunda, pues era o eso, o mataban a su hija. Entonces, siempre se le ponen en medio algo. Vamos a ver si se hace una tercera, a ver qué pasa, pero yo por mí feliz que se aleje de ese mundo y que se vuelva una verdadera heroína, no sé, y que sea como Lidia Cacho, que salva al mundo, ¿no? Oye, ¿sabes qué me encantaría verte hacer como actriz? Una comedia, Kate. Pues eso que viene, es lo que voy a hacer para Peacock. Es una comedia buenísima, una comedia oscura, y lo que estoy haciendo con la obra de teatro de Estoy OK, es una burla totalmente hacia mi persona. Hago stand-up y hago, son sketches, está muy divertido, pero tú dices que en tele, lo que pasa es que tú no me vienes a ver, ven a verme en mi obra de teatro, ándale. Oye, es que además, creo que necesitamos, bueno, yo que tengo la fortuna de conocerte, necesitamos ver ese sentido del humor tan especial que tienes, Kate, ¿no? debido a lo que ha pasado contigo, con tu carrera, con todo este rollo, creo que de repente tuviste que tomarte la vida pues muy en serio, no fue para menos, porque vaya que lo que pasó fue algo muy serio, pero tú eres una persona extremadamente alegre, con un sentido del humor, además muy inteligente, muy ácido, y creo que hace falta ver eso en la pantalla de Kate del Castillo, por lo menos a mí me encantaría, ¿no? Y creo que eso también te vendría muy bien a ti, ¿no? Me estás diciendo que esta serie va por ahí, ¿no? Sí, esa serie va por ahí, y mira, lo de la obra del teatro de Estoy OK, lo hice hace tiempo, la puse por primera vez hace dos años, las reinas chulas, que tú sabes que son unas dramaturgas, cabareteras, increíbles, inteligentes, me ayudaron, bueno, más bien a ellas me escribieron junto con todas las experiencias que les conté, y les dije, necesito reírme, necesito que la gente se ría conmigo, burlarme de mi vida, de mis situaciones, de todo lo que me ha sucedido, y encima pasar un mensaje, entonces hablamos de miedos, hablamos de inmigración, hablamos de un poquito de política, obviamente de la situación en la que estaba yo viviendo, así que estaba yo un poquito nerviosa, ¿verdad? Con todo esto del, como le decimos, el chapo gay, y la verdad es que responde la gente increíble, la gente se muere de la risa, porque no es nada más de mi persona, hablamos de cosas muy lindas, de una manera muy divertida, y sí, me encantaría que me vieran más en México, sobre todo, que me vieran más en un, pues serían conmigo en comedia, como tú dices, porque es muy lindo, y me encanta a mí la comedia, no soy comediante, pero soy actriz. Yo sé, no, tu sentido del humor es sensacional, ojalá de verdad que pronto estés ya aquí en México, y tengamos la oportunidad de disfrutarte, pues como actriz, Kate, yo creo que hay cualquier cantidad de oportunidades para ti, aquí en México, así es que no dudo que después de que pase todo esto, te veamos aquí, y yo tengo la oportunidad. Pues échame la mano, con tus amigos, vamos a producir algo mejor, vamos a producir algo, Kate, ya sabes, ¿no? Ya estás, yo qué sé. Ya estás, yo quería llevar The Way She Spoke, pero es que eso no es comedia, es demasiado serio y toda la gente sale llorando, entonces vamos a llevar otra cosa, órale. Hay que traer la alegría, hace mucha falta, hace mucha falta en estos momentos. Sin duda. Oye, ¿estás estrenando tatuaje también, o ese ya lo tenías? No, ya lo tenías. Me lo hice en Nueva York, y cuando terminé The Way She Spoke, justamente. pues está genial. Ya, mi papá, mi papá, ¿sabes qué me dice? Me dice, mi hijita, yo te traje a este mundo, toda limpiecita de tu cuerpecito, ¿qué te pasó? Mi pobre papá, ya nada más se tapan los ojos, mis papás, los he hecho pasar por muchas cosas. Para don Eric del Castillo, me imagino que has sido una gran maestra, ¿no? Él ha aprendido muchas cosas a través de ti. Ay, qué lindo eres, Daniel. Y yo de él, la verdad es que él sin quererlo, yo le aprendí todo, y si soy profesional en mi carrera, eso es gracias a él. No, bueno. Y doña Kate, ni se diga, aprovecho para mandarle un beso, con todo cariño. Ay, te ama, ni digas, porque te ama a mis papás. Y yo a ellos, yo a ellos Kate. Y yo también. Y yo a ti también. Siempre me da mucho gusto verte y saber de ti, y saber que estás bien, te ves estupenda Kate. Gracias, oye, a mí me da mucho gusto también verte, tú estás, dime, estuviste en cuarentena, ¿estás bien? Todo bien. ¿Estás en el estudio por lo que veo? Estoy aquí en el estudio con todas las medidas sanitarias requeridas, ya sabes, con la sana distancia, con absolutamente todo, venimos, hacemos nuestro trabajo, y nos regresamos a encerrar a nuestras casas, donde creo que hay que estar Kate. Cuídate mucho, por favor, y mantente siempre en contacto. Tú también, Javier, te mando un beso enorme a todo tu auditorio, a tu familia, y te quiero, cuídate mucho, por favor. Igual Kate, estamos en contacto, te abrazo con todo cariño, Kate, gracias por el enlace, sé que es temprano por allá, pero gracias de ver. No, no te preocupes, está todo muy bien, por ti lo que sea. Gracias. De entrada, pensé que me ibas a, tomar la llamada, como siempre, no en el gimnasio. No, dije, no me pueden ver en la cava, ya sería demasiado, o sea, de verdad, ya sería demasiada concha de mi parte, que me vean de hacer en la cava, por lo menos me levanto el pelo, me listo, y ya me voy a poner a hacer ejercicio. Te quiero, Kate, gracias. Yo también. Bye. Kate del Castillo, señores y señores. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este, en radioformula.mx.